Y estoy haciendo el esfuerzo de... Porque entiendo cómo es la competición y entiendo cómo es un club en la Kings y creo que los jugadores también tenemos que involucrarnos en estos temas un poco porque si no, no sale adelante. Pero cuando llevas tanto tiempo y tantas veces llega un punto que, coño, pides salir por eso y simplemente por eso. Entonces, yo lo pedí bien. Yo creo que he hecho las cosas bien en el sentido lo he pedido en privado, lo he hablado y lo he expuesto en privado, se ha hecho las cosas por detrás y si lo he sacado ahora a las redes sociales es por el tema de que es la situación límite y digo, bueno, pues a ver si haciendo esto consigo algo más. Que sé que no se consigue nada, bueno, pero por lo menos intentarlo. Que si me quedo en 1K ya está hablado y más que he hablado que soy el profesional del primer día, al último, y ayer tuvimos partido y voy a ir a todos los entrenos, a todos los partidos y voy a seguir siendo el mismo. Pero, hostia, creo que he hecho las cosas bien. Igual que ellos que me han dado alas para ser quien soy hoy en día, creo que yo estoy haciendo las cosas bien como por lo menos intentarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo lo que os quiero decir es que pero aquí, Juvenal... ¿Cuál, cómo funcionan las cosas? Dime, Selen, dime. Que aquí yo creo que esto es verdad, que la Liga tenía que exigirle unos mínimos a cada club. Te ve la camiseta del barrio ahí en atrás. Puta. Pero esto tiene sentido. Esto podría ser una buena alternativa. Sí, pero exigirle unos mínimos. Quiero decirte, eres un club de la Kingsley, pues tienes que tener esto, esto, esto y esto. Ahora, es que tú, Juvenal, con cariño y con toda la suerte del mundo, pero tú lo ves desde una posición muy privilegiada. En la que tú estás de puta madre y lo tienes tú de puta madre. Y es así porque te ha tocado... Bueno, a ti no te ha tocado tanto, sino que te han elegido. Pero los jugadores de Porcinos, que les han elegido, como han fichado a Jacobo, que es del barrio, como me podrían haber fichado a mí o cualquiera de esta llamada, están en un sitio privilegiado. ¿Por qué? Porque tienen muchas más ventajas. Después rendirán mejor o peor, pero los privilegios los tienen. Y eso yo creo que la liga tendría... Si quieres más cosas, ten más cosas, pero sí que unos mínimos en cuanto a que todos los jugadores del draft tengan las mismas condiciones, pues eso, igual que han puesto los sueldos máximos en los once y doce. Todos los jugadores que están en Porcinos a día de hoy, entiendo yo que son elegidos. Sí, sí, tal cual. Pero yo, pero yo, cada uno en su medida, pero son elegidos un poco, no al azar, pero un poco a Ruleta Rusa, que si no iba a este, iba a otro. ¿Sabes lo que te quiere decir? Pero son elegidos de entre muchos. Hubo otros equipos que eligieron a otros y Porcinos eligió a los suyos y Buyer eligió a los suyos y el tronco se eligió a los suyos. Yo estoy en X Buyer un poco por chiripa, porque de repente los Buyer me vieron con 72 millones y dijeron, pa, Carbostan los Buyer por chiripa, porque quedaban pocos intercambios y lo intercambiaron por POC, igual que todos los de esta llamada. Porque si hubiese sido por Buyer no hubiesen querido deshacerse de POC. Exacto. Entonces, los jugadores del draft estamos un poco todos en las mismas condiciones. Te digo una cosa, nunca me ha gustado, cuando yo era jugador, nunca me ha gustado estar en un vestuario fijándome en si el compañero de al lado mío gana más o si no se que. Yo creo que nunca me ha gustado. Cuando he tenido que ir a discutir mis condiciones, yo he discutido las mías, las que yo sabía que eran justas para mí. Pero de eso estamos hablando, que si hay un jugador que se encuentra en estas condiciones, es lo más normal del mundo que pida irse o que se quiera ir. Pues escucha, si tú eres uno de los capitanes de Buyer o si no lo eres, hablar con algunos capitanes de Buyer y tener una reunión con vuestros presidentes y decir, oye, mira, nosotros creemos que están diciendo que lo han hecho. Que llevan ocho meses. Ya vale, pero entonces, acusar a, es como si yo estoy jugando en primera red, tengo un campo como el del Arandina del otro día y le digo a mi presidente que me gustaría estar en... No, 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 no. A ver, yo te estoy sintiendo porque nosotros no estamos pidiendo. a ver, a ver, a ver, comida nutricionista y todo en casa. Estamos pidiendo un poco más de gestión desde Barcelona. Un poco más, no, que se puedan gestionar las horas de Barcelona porque se vive desde aquí el día a día y porque desde aquí se entiende las necesidades que pide la Liga y ya está. No sé si no estamos pidiendo tener una casa para todos y no, lo que tú dices de tener un campo más grande o cosas así, no estamos pidiendo algo que consideramos básico para que funcione mejor uno cada, simplemente eso. No tengo nada claro que le estéis haciendo ningún favor a vuestro club hablando de esto en público. Quiero decir, yo no, 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 Joder. La manera de solucionar las cosas, yo entiendo que es de otra manera. Cuando yo he tenido un problema o he creído que algo era mejorable en mi club, he cogido a Ibai, he cogido a Marcos y le he dicho, oye, habría que dar una vuelta a esto. Si me lo solucionan, genial. Y si no me lo solucionan, pues por mil motivos, porque creen que no lo creen necesario, porque el porcinos que vemos ahora no tiene nada que ver con el del primer split, el primer split y las primeras jornadas porcinos era una banda como cualquier otra. Pero tú imagínate cómo tienen que estar los jugadores de desesperados para que me diga un jugador que lea en directo todo lo que he leído para que a ver si así le hacen caso de los de 1K. Imagínate lo desesperados que tienen que estar los jugadores. ¡Lo han hecho! Es que no tienen los clubes que lo han avanzado. Casi todos los clubes han avanzado. Pero es que no estamos pidiendo una casa, estamos pidiendo un fisio, tío. No es una casa para los jugadores es que es un fisio. Es que me parece de risa, tío. Es que venía gratis. A ver, Edgar, que estaba aquí y quería hablar. Vale, gracias. Déjame decir una cosa. Vale, vale, pues venga. Y me tengo que ir un momento, por favor. Vale, vale, sí, sí, sí. Nosotros, jugadores, había un jugador de 1K que traía un fisio gratis. Los pusimos y dijeron desde 1K. No, ya tenemos una lista detrás desde hace un tiempo y estamos mirando a ver quién cogemos. Y llevamos así hasta hoy. Y seguimos sin fisio, por ejemplo. Pero una cosa, tío. Yo, de verdad, o sea, hay cosas que me pueden encajar y entiendo las quejas. Pero hay otras. O sea, yo, en las primeras semanas de Kings League, las primeras semanas, yo recibía dos o tres mensajes directos semanales de fisios que se ofrecían a venir a trabajar de empresas de recuperación con personal, no sé qué, que se ofrecían a venir a trabajar en algún equipo de la Kings League gratis. Y yo tenía que estar contestando diciendo, oye, mira, no te puedo decir que sí ni que no porque no me puedo comprometer a nada porque yo no soy el que manda en mi club. Pero las empresas se ofrecían gratis a venir por el mero hecho de estar allí en la banda con una camiseta del centro tal cual que fuera que cuando la cámara te enfoca y no sé qué ahí al banquillo que apareciera un fisio con una camiseta del centro tal y quiero decir, la Kings League va de esto, ¿eh? Ya, ya lo sé, pero te vas a poner una cosa, te vas a poner una cosa, llevamos, yo llevo siete, ocho meses en 1K y no ha avanzado la cosa. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo entiendo, pero tú, a que se acabó solucionando el tema del fisio y se tardó como mucho uno, dos meses. ¿Es verdad o es mentira? O un poco más, pero a que se acabó solucionando y se escuchó. Sí, se acabó solucionando, En 1K yo llevo ocho meses y no se ha dado ningún, o sea, no había, que no había ningún avance cero. Ahí está el tema. Yo en lo que me quejo o en lo que he pedido a 1K y se lo he dicho en privado como tú has dicho y he intentado hacer las cosas lo mejor posible. Todo lo he pedido por detrás en privado, se ha hablado durante mucho tiempo, lo he intentado hacer de lo mejor posible y he salido hoy último día a última hora del mercado porque no me queda otra opción y lo he dicho así porque me ha salido así porque creo que lo tenía que decir. Pero esto se ha hecho bien y ¿qué pasa? Que yo lo que me quejo o de lo que más rabia me ha dado 1K es que no se avanza y el no avanzar nada desde hace 8 meses es lo que dices tío, pues si ya no se ha avanzado en 8 meses yo no puedo seguir desgastándome en querer avanzar porque no sé si es que ya llevamos 8 meses y la Kings League no te permite estar 8 meses sin avanzar. Tienes que ir pam, pam. No sé si me explico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y era lo último que quería decir porque me tengo que ir, ¿vale? Espero tu respuesta y ahora me voy, ¿vale? No, no, a mí me parece, o sea, no voy a ser yo quien se meta en nada de ningún club, Dios me libre, que cada uno haga lo que le dé la gana si el que pueda que pueda y el que no pueda que no pueda. Lo único que yo os digo para vosotros como chavales ahora en el tema este concreto del tema de los fisios y de las condiciones de cada equipo, en el primer split con el tema de los salarios, en el quinto split con el tema del problema que salga, es que vosotros lo que tenéis que tener muy claro es saber exactamente dónde estáis y el mecanismo de esto. Pero si esto lo sabemos, Juvenal, pero que solo se están pidiendo unos mínimos que lo que no puede ser es que en un año, la King League lleva un año, que hayan dado pasos, equipos de meterte psicólogos deportivos, no sé qué, nutricionistas y que luego haya un equipo que sea incapaz de ponerte un fisio. Me da igual cómo consigas ese fisio, si gratis, con colaboración, pagándolo, me da igual, lo único que quiero es que ese fisio esté para tratarnos. Me da igual la manera, si es que no me meto con la manera, pero es lo que, yo esto de granero lo sé desde hace un montón de meses que me lo dijo. Y hay varios equipos que también están así. Sí, hay varios equipos que no solo es 1K, pero se pide un mínimo, un mínimo, me da igual la manera, quiero un fisio, ya está. No puede ser que haya equipos que avancen hasta psicólogos, no sé qué, de todo, porque la King League al final ha sido un boom de 0 a 100 para todos y que luego ese equipo no tenga un mínimo, no me jodas. Lo único que pide es eso. Exacto, y tampoco es justo, Jumeral, que yo entiendo que hemos de ser súper agradecidos, saber dónde estar y tener los pies en la tierra, eso está claro. Pero partiendo de esa base, hostia, también hay que ser un poco exigente en la vida y decir un poco, hostia, si creo que estoy ante una injusticia, voy a intentar de la manera más educada posible, intentar buscar una solución. Y es un poco lo que está pasando, no por estar en una situación privilegiada como en la que estamos, nos tenemos que callar, tenemos que estar encerraditos porque entonces el mundo no solucionaría ni mejoraría. Ya, pero para mí, una cuestión, para mí esto es lo que os comenté antes, yo creo que esto aquí también, la competición es la que tiene que poner esos mínimos para evitar que haya este lío. O sea, si al final la competición te pone un... Pero te lo pone el día de partido. Claro. Y dice, tienes un médico y tienes fisio y te vas a tratar. Un miércoles para tratarte, un jueves para tratarte, un viernes para tratarte, no tienes. No, no tienes. Y tenía... Me acuerdo que la Kingsley tenía un fisio, pero que estaban los domingos, que podías ir 10 minutos con él, habían 20 jugadores en cola y no son condiciones óptimas para rendir al máximo. Hostia, que un equipo de cuarta catalana tiene fisio, tío, que el equipo de mi barrio, Can Ruy, tiene fisio, no me jodas. O sea, es lo que yo he dicho. Me quieres profesionalizar, me metes en tu ciudad. Edgar, tú has dicho algo hace un rato que me parece que es muy acertado, ¿no? Es de... Bueno, pues... Lo del ponerte en rebeldía, ¿no? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has contestado? Lo del ponerse en rebeldía. Que sí, pero que esto ya se hizo en su día y te digo la respuesta. Te digo, o firmas antes de las 12 o estás en la puta calle. Ya está. Pues entonces, no me da la impresión tanto, tanto que sepáis dónde estáis. ¿Cómo no? Eso es a lo que me vengo a referir. Pero una cosa es que nosotros, desde el respeto, exijamos o intentemos que mejoren las cosas. Que sepas que gracias a que nosotros hemos hablado con la Liga se han mejorado muchas cosas. Si no hubiésemos hecho todo lo que hemos hecho, a saber dónde estaríamos. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que desde el respeto y organizadamente, que ostia, que intentemos que vayan mejorando las cosas. La Liga también nos ha dado las gracias por haber intentado hacer estos esfuerzos e intentar que mejoren la competición. Pero claro, también es verdad, y yo lo entiendo, desde a lo mejor tu posición, desde la posición de Porcinos, se ven las cosas diferentes que desde otros equipos de la Liga. Es verdad, que a mí hace poco me incluyeron en un grupo de WhatsApp una iniciativa de los entrenadores, de tener un grupo de WhatsApp por si teníamos que discutir algunas cosas con la Liga y mejorarnos. que no se queden todo juvenal, que vas a querer discutir. Yo voy a estar en un grupo de WhatsApp. Yo voy a estar en un grupo de WhatsApp. Tienen nutrición. No, no, gente, me voy. Venga, a ver, a ver. Que tengas un buen día. Oye, suerte, suerte con lo que tenga que pasar. Se ha pirado, no ha dicho ellos. Venga, bueno, bien. No, el otro día montaron un grupo de WhatsApp poco antes de Navidades de entrenadores por si teníamos que hay algunas iniciativas para la Liga, no sé qué, y yo pensaba para mí qué hostias. Que no pintamos nada, hombre. Lluberal. Me parece un pensamiento poco progresista, en el sentido de que... ¿Pero progresista, no, tío? Sí, porque... Es que el problema lo tiene el que cree que está en un sitio... Pero es que no se trata de tener un problema. Igual que en tu vida laboral, con tu pareja, con tus amigos, familiarmente, por mucho que se está bien, siempre se puede mejorar y siempre se tiene que tener un buen pensamiento hacia el cambio o hacia el crecimiento personal. Y se trata de eso. Estamos bien, pero sabemos que podemos estar mejor. Hostia, pues vamos a intentarlo. ¿Qué es eso? Es verdad que yo no sé hasta qué punto, o sea, ahora ya fuera de fisios y mierda, no sé hasta qué punto la gente quiere... Bueno, lo ha dicho Juve antes, ¿eh? Que tú quieres que todo el mundo se haga ganando en un trueque y mucha gente... O sea, no es real. Que eso uno gana y uno pierde en el trueque. No se puede, claro que sí. Es verdad, no se puede. Si tú quieres dejar ir a 1K, o sea, granero, tienes que dar algo a cambio. O sea, no puede dejar... Pero que tiene que no es independiente. Tampoco va a ser tan fácil el cambio... A ver, aquí la cosa es que todo el mundo juega con eso... Estamos hablando de otra cosa. Y los clubes juegan con que si se va a quedar va a dar el máximo rendimiento porque si no se va. Si no es tonto. Eso es. Ellos juegan con eso porque tienen la posición de poder y les da igual. Si encuentran algo que les pueda cuadrar y que salgan ganando, lo van a hacer. Si no, pues vendrá granero y va a seguir rindiendo porque si no granero se va a ir de la liga y le perjudica personalmente. Entonces juegan con eso también. Esto es igual que llevar las cosas... Vamos a llevar al tema estrictamente deportivo. Vosotros como jugadores estáis hablando de intercambios y tal. ¿Vosotros pensáis que aunque yo le haya dicho a Ibai no quiero hacer cambios si Ibai se calienta pasado mañana como una mala cosa y se despierta por la mañana diciendo no sé qué y con ganas de liar una traca y la lía? ¿Vosotros pensáis que yo voy a poder decir algo al respecto? Claro que no. No, no. ¿Entonces? Coño, ¿cómo que no? A ver, Ibai te ha puesto para que sea... Poder decir lo que quiera pero si ese tío se calienta. Ibai tiene la última palabra. Pero es que no tiene nada que ver eso. Pero entonces no te estará dejando hacer tu trabajo porque tú eres el líder del equipo y tú eres el que toma las decisiones de ese equipo. Si después te hacen que te tomen otras decisiones las estarán tomando pero no será tu responsabilidad. Increíble. Porcinos como el Madrid de Florentino. Por la regla de tres que me estás diciendo es que no tienes ni voto ni voto y entonces el mercado y todo te lo hace Ibai. No, no ha dicho eso, no ha dicho eso. O sea, yo estoy de acuerdo con vosotros pero no ha dicho eso. No, no, no. No, no, no. El mercado lo hace Juve. Lo que pasa es que está diciendo que si algún día Ibai se calienta se despierta y se calienta entonces no va a poder hacer nada porque al final quien decide es Ibai. Vale. Pero el equipo lo forma Juve. O sea, si él dice que era este jugador Ibai va a ir a por ese jugador. Esto es como cuando Ibai contó lo de Espy que Juve quería a Hugo y Ibai quería a Espy Exacto. A un principio dijo vale, pues sigue Hugo y cuando se le cruzó cuando dijo tal pues dijo Juve lo siento mucho pero voy a saltarte voy a intentar quedarme a Espy. Yo creo que esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero lo que sí estamos hablando no estamos hablando de eso o sea, si al final estamos diciendo que un jugador no está cómodo porque no tiene fisio pues es normal. No, pero lo que yo digo también No, pero una cosa una cosa también aquí aquí Juve yo entendiendo muchos puntos de lo que dices también te digo desde el punto de vista más natural hay que ser cutre hostia hay que ser muy cutre para no tener un fisio no me jodas o y es muy cutre más que cutre es despreocupación es el hecho de decir estoy aquí por estar Sí, es que te la pelea ¿Sabes? y no, no sé no puede ser Es que yo no estoy pidiendo el global el no sé qué como tienen el buller y tal no, es un fisio yo estoy yo estoy un poco os puedo llegar a entender pero al final vosotros sois chavales muy jóvenes realmente a mí a mí me da bastante pudor el poder salir aquí en medio y decir que es que yo en mi club tengo unas condiciones muy malas por esto porque no tengo lo otro porque no tengo lo otro no sé qué quiero decir y ¿sabéis qué pasa? que vosotros estáis en una liga donde probablemente podéis hacer eso salir públicamente y decir joder es que mira mi club en qué condiciones lamentables estamos que no tenemos ni un puyeter oficio que no tenemos que no tenemos nosotros sin que os pase nada es parte de la liga es parte de la liga es un poco de desesperación también hay que entender es lo que iba a decir igual tú en esa situación de desesperación pues te ves obligado igual él ya lo ha dicho que ha intentado llevarlo lleva ocho meses nosotros como jugadores en Science el primer espíritu teníamos pero era por desconocimiento y por no desesperación pero al final hablamos y fui yo como capitán que hablamos con el presidente entonces nos dijo hostia no lo sabía y lo hacemos pero si llevas ocho meses intentándolo como capitán hablando con todos los que puede seguido todos los procedimientos dejando que trabaje el club no es decir no te lo pido para la semana que viene si no tengo tiempo y esto no soluciona pues igual el chaval y no el chaval igual el equipo y los jugadores están un poco desesperados y al final todas medidas desesperadas que es esto que igual no le beneficia al jugador un segundo un segundo que si quieres Juve te leo lo que me ha dicho esa persona porque es que no es que lo haya dicho Granero es que a mí me ha dicho un jugador que están tan desesperados que uno no les hace ni puto caso que a ver si así de esta manera ya reaccionan tú imagínate lo desesperados que tienen que estar los jugadores que después de un año de Kings tengan fisio es que no te estoy diciendo un psicólogo deportivo no te estoy diciendo un fisio o sea es que no tiene sentido es como si yo sinceramente bueno claro pero porque desde arriba desde arriba las cosas se ven muy bien sabes estoy todo el puto día con lo mismo a ver Juve es una realidad no 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 pero decimos ahora decimos ahora totalmente no tenemos ninguna duda pero ahora sí que es verdad y es una realidad que es así que porcinos que es en el equipo en el que tú estás tiene unas condiciones más favorables que otros jugadores que otros equipos ¿sabes lo que me pide el cuerpo de ciros tío? ¿sabes lo que el cuerpo me está pidiendo ahora? por eso me río el cuerpo me pide es hostia puta si lleváis un año peleando por un fisio y no tenéis coger las maletas y iros ¿qué cojones? se dice muy fácil es que no Juve tío no tiene razón no tiene razón porque os estáis dando cuenta que estáis en un entorno donde vosotros pero de la misma manera que podéis salir aquí públicamente a meter una hostia de mi club que tengo unas condiciones de mierda y no os va a pasar nada nadie os va a echar nadie os va a echar nadie va a venir del club el presidente de vuestro club no va a venir aquí y deciros oye tío tú pero porque nuestros presidentes pero porque nuestros presidentes también son streamers y hacen exactamente lo mismo que nosotros esa es la diferencia si Laporta fuese streamer podría salir yo que sé Joao Félix a cagarse en la puta madre de todos porque él haría exactamente lo mismo y estamos en un mundillo la Kings League es un mundillo que aparte es el fútbol también es streams también es show también es espectáculo también es entretenimiento y eso sí y tenemos que adaptarnos a esto lo mismo que te estás diciendo pero en una escala menos si tú tanto te entran ganas de irte pues te vas pero no de la liga porque tú en la liga quieres estar pero no quieres estar en el sitio por tanto pides el cambio quieres estar como tú crees que tienes que estar pero en la liga tu equipo no te da eso quiero estar en las mejores condiciones quiero estar en las mejores condiciones posibles y por eso pido irme de ese equipo hasta vosotros mismos habéis o sea un segundo hasta vosotros mismos un jugador os ha pedido pedir una salida para tener más minutos y se la habéis buscado pero yo me refiero a que vosotros le intentáis encontrar paralelismos al estar en un equipo de fútbol normal y corriente y la Kings League no es nada de eso tío llueve totalmente llueve una cosa llueve una cosa esto yo creo que seguro que lo entiendes Pablo di Mario di si la Kings League no es nada de esto con el fútbol tradicional luego no podemos poner el ejemplo que has puesto antes del campo de fútbol de la de la de la yo te he puesto ese ejemplo porque estoy intentando aspirar a cosas que no son mi realidad es que la Kings League no es nada de los equipos a los que estáis acostumbrados a funcionar donde tú hablas con el presidente y si las condiciones no te gustan y hay un equipo que al final de temporada te coges y te vas fíjate que yo en la Kings League que no es nada de eso fíjate yo llego toda mi vida jugando a fútbol y en la Kings League es la primera vez en mi vida que he notado una cercanía con el presidente y con el entrenador y con el staff técnico que nunca en mi vida había tenido y he jugado en muchos equipos o sea no estoy del todo de acuerdo con esto porque en la Kings League con Juana Roita con Víctor he tenido una relación con entrenadores que nunca en mi vida había tenido de amistad de hablar de fútbol de que me entiendan de que les escuche ha ido mucho más allá no sé los demás si habéis tenido esta suerte de poder tener esta relación con vuestros entrenadores pero yo lo veo así la verdad la cosa es que yo creo que entre todos los jugadores deberíamos o sea esto sí tiene que avanzar entre todos los jugadores porque igual uno de la llamada puede acabar en ese equipo y sería injusto que haya un compañero que está sin fisio y que te puede tocar a ti el día de mañana entonces igual nosotros personalmente yo por ejemplo Kuni yo no tengo ningún problema pero creo que entre todos deberíamos hacer fuerza para que todos los equipos tengan pues el mínimo y si el mínimo es un fisio pues que tengan un fisio porque igual podemos acabar cualquiera igual Juvenal igual ojalá que te vea súper bien pero igual puedes acabar tú allí en este caso en 1K con esas condiciones y digamos joder es que es una putada trabajar así os deseo a todos que al final como como grupo de jugadores consigáis los objetivos y consigáis que cada equipo pues tengan los mínimos que vosotros pedís y tal y cual pero hay altas probabilidades de que eso no pueda pasar porque eso depende de la decisión de cada presidente ¿vale? y a vosotros ¿sabes qué pasa? yo tengo aquí en mi propio chat del canal tengo a un montón de gente que dice hostia tienes razón lo que dices y otro que me dice que soy gilipollas que no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando o que soy muy cortito de no sé qué y probablemente el que me está diciendo que soy gilipollas es un chaval ¿sabes? muy joven que está pensando que la Kings League se parece a algo de una competición de clubes medio normal y la Kings League no es una competición de clubes normal es un contexto muy determinado y muy concreto con unas reglas de juego muy determinadas y muy concretas y esas reglas de juego permiten que vosotros estéis streameando o que se esté streameando que se esté explotando el tema de sus redes sociales cada uno que le saque rendimiento y rédito económico pero por otro lado que puedas entrar en un grupo y públicamente puedas meter una hostia al funcionamiento interno de tu propio club sin que te pase nada y que tal es un contexto muy determinado y esto no se parece a una liga a un equipo de fútbol normal y corriente no se parece o sea lo de que digas de que no tienes consecuencias de que tú te metas con tu equipo o lo que sea igual hay consecuencias pero no te enteras igual que si te metes con la liga sí que hay consecuencias y yo una cosa yo y Juve por eso sí que hay consecuencias creo que tiene razón en el que tenemos que ser agradecidos creo que nosotros los jugadores a los que estamos aquí en llamada y yo me sé de muchos somos muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado la Kingsley y por todo y la tenemos que bancar y tenemos que ir a muerte con ellos y es lo que hacemos pero una cosa no quita la otra que si vemos una situación que creemos que es injusta y un jugador está pasando por algo que no quiere pasar pues lo más lógico y lo más coherente es que busque una solución la solución es decir que si quiere ir del equipo que a lo mejor no se va a ir porque como tú has dicho no tenemos ni voz ni voto pero hostia lo más justo y lo más razonable es que el chaval si se quiere ir lo comunique y así busque una salida yo pregunto yo pregunto una cosa si tenéis un grupo de jugadores ¿no? un grupo entre vosotros es un representante de cada equipo eso un representante de cada equipo pregunto yo ¿por qué en este caso el delegado de 1K no transmite a todo el grupo de jugadores este problema y este problema por parte de todos los capitanes es transmitido a la competición para resolverlo internamente es una pregunta porque creo que la cosa o sea en este aspecto no debería llegarle a la competición porque la competición díselo a tu presidente exacto y claro en su club exacto y yo si le digo como 1K imagínate que estoy en 1K le digo no es que el presidente no me hace ni puto caso entonces te va a decir ah pues es tu problema como está diciendo Juve vamos y Juvenal lo que dices de que si a Granero no lo echan si no lo echa 1K es desde el propio beneficio del equipo de 1K si fuera otro jugador que no fuera Granero te digo yo que Granero vale pero esto es el mundo del fútbol si el suplente de tu equipo de tercera división coge y comienza a tirar palos te digo yo que al día siguiente está en la puta calle pero como la vida le ficha a otro jugador si tu jugador 10 capital bueno pero en cualquier empresa en cualquier empresa te pasa eso quiero decirte Edgar como la vida misma tío pues ya está como la vida misma cuando un jugador es del beneficio de 1K pero te digo yo que llega a ser otro jugador y ese jugador al día siguiente está en la puta calle pero para mí aquí esto es como la vida misma porque no todos somos iguales eso es lo que tú Martí estoy respondiendo a eso no todo el mundo es igual en la vida claro hostia ¿cuántos casos conoces tú de canteranos del Barça o del Madrid o del español que les pillaban saliendo de fiesta y les echaban? ¿cuántos les pillaban de fiesta y no les echaban? pero yo te estoy respondiendo porque no somos iguales todos todos por suerte y desgracia no todo el mundo es igual en la vida y las decisiones y las medidas que se toman con unos no se toman con otros por la misma situación entonces yo lo que digo es que muy bien estamos todos donde necesitamos que haya unos mínimos y yo hostia os entiendo os comprendo y y lo comparto todo lo que decís que debería de haber unos mínimos en todos los equipos y tal de cosas que son básicas no voy a decir yo voy a venir aquí a decir lo contrario eso es verdad tenéis toda la razón pero a la misma vez tenéis que saber dónde diablos estáis que sabemos eso dónde diablos estáis no significa que viniendo de ti siendo jugador tendrías que apoyar esto tío de es que no es una comodidad un fisio es una necesidad pero me estás hablando como si yo no os estuviera apoyando si te estoy diciendo que os apoyo os comprendo y lo comparto lo que decís lo que pasa que es que parece como que yo os estoy diciendo que no tenéis derecho a pedir eso no yo no estoy diciendo eso vosotros tenéis que pedir y no callaos la boca nunca en la vida y estar dando por saco a vuestros presidentes y a la liga a mí la sensación que me ha dado al principio ahora ya no tanto pero al principio era que teníamos que estar de acuerdo con lo que teníamos no movernos ser consecuentes y tirar millas no yo lo que os digo es que vosotros tenéis que estar siendo unos tocacojones todo el día ya está luego conseguiréis lo que queráis o lo que pretendáis o no lo conseguiréis pero está claro que llega un día que si tú estás pidiendo 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 unos mínimos que tú crees tal y no te los dan a lo mejor te tienes que plantear tu existencia aquí o no o decir oye tío pues a lo mejor es que esto no tiene soluciones a lo mejor me conviene más irme a jugar a un equipo de primera catalana pero por eso fuerza la salida claro o sea es injusto porque se tiene que ir porque tiene un presidente que no le ha puesto un fisio entonces yo no quiero yo quiero permanecer porque esto me gusta y me lo paso muy bien pero yo quiero un fisio por lo menos no te estoy pidiendo que me compren un coche entonces fuerza la salida porque he intentado hacer la salida no me han dejado pues en la situación pues tengo que forzar la salida porque yo quiero seguir aquí yo me lo paso de puta madre deportivo si está contento vale pero por mucho que tu fuerza es la salida solamente esa se va a producir si a tu presidente le conviene el cambio claro claro y eso es lo que lo que estaba diciendo Mario antes que yo no conozco en la historia de ningún intercambio del deporte que sea y de nada en la vida que los dos hayan salido ganando no lo conozco eso nunca se ha dado en la historia nunca entonces no sé y si tiráis de hemeroteca para atrás hostia los equipos del primer split cuando hubo el segundo split que hubo baile de jugadores de uno no sé qué no sé cuánto al final hay uno que ha dado buen rendimiento ha seguido dando buen rendimiento y al otro que entró en un intercambio pero es general yo considero que aquí lo lógico no es buscar un intercambio lo lógico es buscar un fisio o sea yo no veo que porque un intercambio es como tú dices vas a querer todo no vas a conseguirlo es buscar pues mejorar las condiciones para que tus jugadores buenos quieran mantenerse pero ya no es solo mantenerse ya es por los jugadores ya es que los no te van a cargar por un cráneo una cosa rápida yo soy una cosa Ruya y te dejo antes me dijisteis que si vosotros os dirigisteis a la liga la liga os manda al presidente y que si no el presidente os manda eso no es verdad eso no es verdad y yo que formo parte de este comité de jugadores como como que soy el cargo de Kicks Weirteam la liga la liga ha mejorado muchísimo en este tema tenemos muchas conversaciones y la liga es consciente de que nosotros somos una parte activa importante de la liga pues somos los jugadores y están ayudando mucho a tomar decisiones nos dejan que nosotros les vayamos con ideas con propuestas se sientan con nosotros entonces yo creo que la liga piensa bastante más como nosotros en serie de oye los jugadores igual que los presidentes obviamente los presidentes mucho más pero nosotros quieras o no somos una parte importante de la liga somos los protagonistas cuando empieza a rodar la pelota aparte de los presidentes y esto es así es una realidad sabéis que veo que vosotros como jugadores nosotros los entrenadores porque somos mucho más invisibles que vosotros y hay mucha gente que la gran mayoría de gente hostia os tiene mucho aprecio a vosotros porque sois los que le dais salsa a la competición y las caras reconocibles de esto aparte de las de los presidentes obviamente pero vosotros los jugadores estáis en la en la la parte débil ¿sabes? somos conscientes tenéis el cuchillo cogido por la parte mala entonces ¿por qué? porque hay un montón de miles de cientos de miles de chavales que estarían dispuestos a estar donde estáis vosotros ¿vale? y la liga eso lo sabe y vosotros también lo sabéis pero por eso mismo como nosotros lo sabemos nuestra posición juvenal no es ir contra la liga es ir con la liga nosotros queremos que la Kingsley crezca porque somos conscientes que si la Kingsley crece nosotros vamos a crecer con ellos entonces en vez de ir en contra de ellos y poneros en contra nuestra postura siempre es oye os podemos ayudar hemos pensado en estas cosas ¿cómo las veis? vamos a reunirnos vamos a sentarnos nosotros nuestra mentalidad es vamos a sumar no vamos a restar y yo creo que desde que lo hacemos están mejorando las cosas claro pero entonces vuelvo a lo mismo ¿por qué para este caso no hicisteis lo que pero repito es que al final si estás pidiendo un fisio la liga lo que te va a decir lo más probable es que te diga es que se lo digas a tu presidente porque la liga pero una cosa un segundo una cosa coño pero que al final si tu presidente te está diciendo que no tú te diriges a la liga la liga te manda el presidente es que no te responde vale no hay respuesta bueno pero es que entonces al final lo que va a quedar mal es la competición a nivel general o sea es algo que le tiene que interesar la liga tiene 50.000 mierdas la liga tiene 50.000 mierdas como para estar pendiente si uno caga y lleva fisio no tiene fisio vamos a ver que quieres que te diga la liga no ha quedado como una mierda vamos a ver como no va a estar la liga preocupada de la situación que tienen laboralmente sus trabajadores quiero decirte o no la liga tiene un fisio dispuesto para no se le importa si el Burnemuth tiene fisio o no tiene fisio se la pela bueno antes de irme a ver el tema es estamos comparando todo el rato esto con el fútbol profesional vamos a ver esto error esto es la Kings League o sea yo creo que la Kings League tiene que tener una manera de resolver las cosas más rápida no estamos hablando de la liga de la Bundesliga o de la Premier no es una liga que crearon cuatro colegas o sea son cuatro colegas que la crearon vale pero tú me estás diciendo que la liga queda mal que tú me estás diciendo que la liga queda mal que no es verdad que no es verdad que quien está quedando mal es 1K no la liga hombre pues si un guaje se fastidia pero que estoy en directo y se ha comentado esto todo el chat no me para de decir es que 1K 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 en el momento me han dicho Kings League vamos a intentar ser un poco productivos y un poco resolutivos pero yo ha pasado un tiempo y el tema del fisio no se ha resuelto y no tiene pinta por ahora de que se vaya a resolver a corto plazo por lo menos bueno igual después de esto igual sí me podéis explicar me podéis explicar qué hacemos ahora cuál es el siguiente paso pero estar quejándonos podemos estar aquí hasta pasado mañana alguien me puede decir alguien me puede decir que vale qué solución a ver yo creo que bueno a cada uno bueno sí desde o sea desde los propios jugadores se puede proceder como ha dicho Xené de llevarlo a la liga pero creo que eso es una cosa demasiado creo que la liga es lo que os va a decir la liga ya lo intuís vale pues entonces otra otra es hablarlo hablarlo y que haya presión social muchas cosas para cambiar las cosas si granero el solo no ha podido una persona no puede pero igual si la gente le dice oye mira por tu jugador oye mira por tu jugador al final igual dice oye pues hostia igual debería mirar por mi jugador bueno lo que hemos hecho hoy sin llevarlo hoy justo estaba Iñaki que es un miembro de 1K sabréis quién es todos perfectamente justo Rouget lo ha leído Iñaki lo primero que ha hecho porque no lo sabía le ha puesto una nota de voz aparte del staff de 1K preguntándole si esto era cierto o no a lo mejor gracias a la estupidez que ha hecho Rouget de decirlo públicamente ha hecho que Iñaki se lo diga al staff y el staff acabe poniendo un fisio eso ya coño pero a estas alturas a ver vamos a ver ya el Juve pero tú también a mí lo que no me gusta tampoco es tratar a la gente como si fueran huevones ¿sabes? y es muy cutre no no son huevones son unos cutres se trata de mira a veces la gente necesita un chispazo para espabilar claro no igual lo sabía o igual no pero ahí no es lo mismo que te lo digan que hacer ver que no lo saben por eso digo que a la gente no se la puede no podemos ir tratando a la gente de huevona entiendo yo que Iñaki sabría no es la primera vez que alguien le dice oye tú ¿te has planteado poner un fisio en el equipo? o tal no porque su trabajo no es no creo él tiene que el trabajo creo que tengo al entrenador de uno anterior aquí en el chat y me dice soy moral cuando contactaron conmigo me dijeron que iban a esforzarse en tener unas condiciones de mejora importantes como fisio entrenador de porteros psicólogo etc la sorpresa es que todo eso tenía que salir del precio ridículo que cobraba el entrenador e incluso el entrenador de porteros yo tuve que pedirle a Canet que por favor nos ayudara con Arnalotti y Chisco para que hicieran el específico de porteros conclusión Casillas ponles perres joder no pero es muy fácil decirlo de risas cuando yo en XWear Team tengo global tengo entrenador de porteros tengo segundo tengo tercero pero Pablo tú porque eres un tío que eres políticamente correcto también y también eres más papista que el papa la hostia debe ser una putada para ellos debe ser una putada para ellos no están en estas condiciones ¿sabes? pero estamos quejando no sé qué tal pues oye el otro pues Senen ha dicho pues Casillas suelta las perras pues es una percepción que tiene él yo lo desconozco absolutamente y te digo yo que es que yo no soy yo el que tiene que poner remedio ni decir si 1K funciona bien o mal porque no tengo ni idea pero lo que sí os digo es que si pasado este tiempo uno de los principales problemas de 1K es que no tienen unas condiciones mínimas para poder trabajar ¿qué coño hacemos? ¿cuál es la solución? pero a ver yo creo que están pataleando todo el día ¿cuál es la solución? mira yo creo que lo que dice Villalba que al final que lo del fisio es una metáfora del mínimo de implicación que se le exige a 1K en este caso o sea yo creo que esto es algo más esto que es un mínimo de implicación ¿sabes si el femenino de 1K tiene fisio? no tengo ni idea yo lo digo eso es buena mira te voy a decir que 1K entrenaba el femenino entrenaba antes que nosotros y creo que tenían me suena que tenían ¿cómo? ¿cómo puede ser? ¿1K te acuerdas que entrenaba? bueno no lo sé era Pío no bro era Pío pero nosotros como llegamos tres horas al Cupra antes de entrenar están los de 1K entrenando también te digo Juvenal tienes una opción de mercado antes de Pío aún sí, sí, sí tienes razón ¿Ey Uve? yo creo que no lo he preguntado ahora Juvenal tío déjame en paz tienes una opción de mercado cojonudo aquí con granero ahora se te abre un abanico los entiendo que tenéis unas ganas te la tiro que no se entiende mira que hay cosas de las que hablar yo hablo de un montón de cosas menos del mercado se te abre un abanico de posibilidades es lo más divertido de que hablar es el salseo Juve estamos aquí para salseo la gente quiere salseo la gente no esto es así es el último directo último directo de mercado Juve cuenta que el 98% de las cosas que se dicen respecto al mercado se han hecho muy empotellado Juve va tira un facto de esta llamada ¿a quién ficharía si te obligasen a fichar a uno? ninguno no te voy a decir a ninguno acuérdate acuérdate Pablo yo me descojono contigo porque te dijo a ninguno para que no jugaría ese venga va no te lo crees yo he fichado no porque te he dicho te he dicho si te obligasen si te obligasen a fichar a uno si te obligasen es un fenómeno yo me descojono contigo yo te veo a ti de repente haciendo la lista del top 20 de jugadores de jugadores de la liga y descartando a 10 de una atacada y metiéndote a ti en el grupo de los 10 me parto la polla me alegro me alegro que te haga reír me alegro eres un fenómeno de verdad te lo digo yo no sé si lo haces para descojonarte de nosotros en nuestra cara o en realidad lo hago sin ningún tipo de maldad es mi forma de ser ser un tío natural te digo las cosas como las pienso tío no no es verdad eso es verdad eso es verdad te ha costado cogerme un poco te ha costado cogerme un poco pero eso no quita que yo te veo y me descojono tío de puta madre te lo juro que también lo hago mira cuanto más se ría la gente mejor yo te digo yo os digo no jugarías ninguno a la pregunta a la pregunta de Pablo es que te obliguen básicamente si te obligan a fichar a uno es que te obliguen no yo tengo la suerte o sea Ibai tío con todo lo potente que es cuando tiene alguna idea así un poco de se le viene en la cabeza y no se que manda audios y manda whatsapps oye no se que esto es imposible por esto por esto por esto vale 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 ya está y lo aplacas así yo si puedo decir hasta el día de hoy que todo lo que hemos hecho ha sido una cuestión conjunta y consensuada y con el ok de todo el mundo si que lo puedo decir pero eso no impide que pasado mañana o bueno o esta noche se acaba el plazo hoy si a las 5 pero una cosa yo yo perdona pero he estado fuera y no he estado muy al tanto pero vi un ticto que Ibai estaba en directo negociando con los Buller por Roger Carbo vale aquí presente la llamada tú que dices que dices por whatsapp en ese whatsapp salió el nombre de Roger Carbo de que lo quería fichar porque yo al menos vi el vídeo y vi a Ibai con ganas de fichar a Roger Carbo entonces supongo que lo debió hablar contigo no salió ese whatsapp pero y te voy a explicar por qué porque después de ese vídeo que tuviste también hay otro vídeo que dice que Ibai le tiró la oferta a Buller de puto cachondeo y Buller se descolgó a empezar a pedir a Oscar Coy a Guti a 100 millones a rondas del draft y no sé qué y entonces Ibai pues no aceptó y cuando acabaron la llamada de los presidentes Javi Buller le escribió a Ibai diciendo oye tú que la oferta esta que si era verdad que seguía para adelante Ibai le dijo no no era mentira mira hay un clip que dice eso pero es una realidad que Ibai Llanos quiere a Roger Carbo para porcinos si total eso es una realidad joder vale vale es que eso es público ¿no? por eso por eso no solamente para este split para hace tiempo ya pero como es esto y tú has comentado en los whatsapp que lo habláis entre vosotros que es lo más lógico era por saber si tú habías ahí pues tirado alguna oferta o comentado algo por cerrado el mercado de kings ¿qué dices? que si lo hay por cerrado ¿qué dices? por cerrado nunca puede estar porque no 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 cerrado cero esto es una cuestión que no que yo no sé si a las 5 menos ah vale 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 perdón vale vale sí por cerrado yo por mi parte yo les dije a los jugadores que estaba contento con ellos que no iba a ofrecerles a ninguno de ellos no iba a tomar la iniciativa yo de intentar cambiarles por nada de ellos y sí que hay cliente que me ha llamado y me han contactado y a los jugadores se han puesto en contacto con ellos y tal para intentar ver de qué manera se podía hacer pero yo por mi parte no tengo intención de intentar cambiar a ningún jugador de los que tengo por otro eso no implica que vaya a haber alguien de aquí a las 5 de la tarde que se vuelva loco y que a la desesperada pues intente algo yo por mi parte y por parte de todos los que nos componemos el equipo no nos queremos mover me dice me dice que pasan muchas cosas que no solo es el Cisio y me lo creo y me lo creo buenas tardes pues que se meta y lo de Gonzalo no pero yo también Banco Juvenal que creo que no es lo más coherente públicamente soltar toda la mierda de tu propio club que encima es el actual pero Juve también mira la situación que si realmente ha salido más grande en este caso a decir esto es porque debe haber una mierda detrás y deben estar en unas condiciones que habrán dicho mira o lo decimos ya o es que no aguantamos más seguro que por aquí desesperación no va chavales yo creo que no es bueno ayer dije una cosa en mi directo también que que hola hola porque estaba hablando estaba hablando Juve que es de entrenador porcinos y he dicho porcinos sin querer me he equivocado estar de puta madre en porcinos porcinos Ruggi Ruggi enséanos la camiseta que llevas debajo de que colores no llevo camiseta vale vale chavales os he dicho lo del tema este de meterle palos a tu propio club y también os digo una cosa no es bueno escribirle a otros entrenadores y a otros presidentes y tal para ver si para ofrecerte pero si ellos también lo hacen como no va a ser normal no lo hagáis no lo hagáis joder hacerle caso a un tío de 44 años tío por favor no lo he hecho en la vida ya sé que ya sé que estáis ya lo sé menti Edgar pero ya sé que vosotros estáis en una situación ahora donde hostia yo he tenido vuestra edad y me creo que lo sé todo y creo que soy el más listo del mundo y no sé qué no sé cuántos tal y cual no Dios hacerme caso joder pero entonces según yo estoy contigo de acuerdo en eso lo veo un poco raro que los jugadores no lo hagáis no se trata de ofrecer o sea tú me estás diciendo que un presidente y un entrenador te puede hablar a ti pero tú no puedes hablarle a ellos claro bro pero un equipo si te quiere te llama que te contacte como siempre se escucha en el mundo pero la liga la liga está hecha que no compares que no esto no es el mundo del fútbol es que no es el mundo del fútbol no bro Edgar Edgar a ver a ver esperar que no bro que no Edgar que en seis meses en seis meses tú te vas a ir de troncos yo me voy a ir de Kingsbueer y toda la liga se va a mover porque va a haber el mismo mercado no que va no te vas a ir no abre los ojos abre los ojos esto no tienes otra Edgar que sí que sí que no ni pinchados recordamos entonces teniendo en cuenta que la Kings League es un mundo tan cerrado donde hoy estoy en Kingsbueer y mañana puedo estar en Sayans que mejor que llevarte bien con todo el mundo tener una buena relación y si realmente si te quieres ir a un equipo pues hostia pues por qué no preguntarlo yo no lo he hecho pero entiendo que los jugadores lo hagan diciendo con lo que dice Juvenal una cosa es Juvenal está diciendo abrir a un presidente y ofrecerte a un equipo bro eso yo lo veo rarísimo el puto Pablo Beguer es más patista que el papa estás escribiendo a Sayans o a Portinos o no sé qué oye Ibai oye Ibai me gustaría ir en tu equipo por esta razón esta razón esta razón te gusta como jugador crees que es viable que lo podamos hacer pues por qué no no tienes nada que decir en ese aspecto banco a Beguer banco a Beguer 100% Edgar bravo abre los ojos de cómo funciona la Kings League es como si yo te digo ahora Pablo que tú dices eso desde la posición de que sabes que hay muchos equipos que te querrían fichar tócate los huevos igualmente por mucho que tú le escribas a Ibai a Casillas o al Kun de que oye te gustaría que a mí me gustaría jugar en tu equipo no sé qué no sé cuántos esa operación solamente se va a hacer se va a hacer si los Beguer quieren vale que totalmente no le escribáis porque entonces tú crees escribiéndole a un presidente o a un entrenador de otro equipo parece como que tú estás dominando algo de la situación no, no es dominar una cosa una situación donde yo no me sentí nada cómodo y esto te lo tengo que decir y te lo dirán muchos que les hicieron clausulazos yo no me quería ir del barrio yo era o sea te lo juro que me llegan a poner todo el dinero del mundo por irme al barrio y no me quería ir y qué pasó yo como no negocié nada sí que hubieron jugadores que hicieron el intercambio de un millón y negociaron y tal yo no negocié y me encuentro que el primer día del mercado me fichan los Beguer por 72 millones gracias a Dios hemos salido campeones han hecho un equipo de la hostia y me he encontrado una posición idílica pero me podría haber fichado en vez de los Beguer otro equipo y yo haber pasado dos splits de mierda donde habría estado rayadísimo y a lo mejor ahora mismo sería un parguela entonces pues sabiendo que la liga se trata de esto qué mejor que tú buscarte una posición en la que tú creas que te va a beneficiar o vas a estar cómodo que después la vida nunca se sabe pero hostia qué mejor que tú tener la opción de poder decidir tu futuro o ayudar a tu futuro yo eso lo he hecho pero por desesperación en mi mercado de clausulazo yo lo hice por desesperación qué mejor que buscar blanca cross por asensio más 80 millones más dos rondas de draft oficial me está confirmado hablo por eso te estoy diciendo que el buscar tú una situación que tú no puedes buscar nada pero no se trata de buscar se trata de que tú ya te has visto en la situación de traspasado sin que nadie te preguntara y me sentó como el puto culo pero es que esto es la liga donde estás vale pero yo lo que he aprendido de esa experiencia es que si puedo antes de que pase eso intentar buscar mi futuro o buscar el equipo donde me pueda llegar a sentir más cómodo lo voy a hacer y desde aquí a los jugadores que nos están viendo si algún jugador que se quiere ir o en un futuro tiene alguna proyección por algún equipo les banco a que den los pasos correctos para ellos intentar ser un poco protagonistas sobre su futuro no digo que tengan el camino y que esto pero al menos que puedan acompañar el camino Lucio Benal si fuese jugador entiendo que cuando esto pasa en el mercado de clausulazos cada uno tendría pues sus sitios donde no le importaría jugar o donde podría encajar y tus sitios donde no querrías ir por lo que fuese totalmente lícito vale entonces tú imagínate que te negocian a ti y te van a pagar un clausulazo a ti tú te moverías para intentar ir porque te ha pagado uno que no quieres ir tendrás tus motivos no es porque no te guste el color de la camiseta tendrás tus motivos tú te moverías para intentar ir a un equipo donde digas oye porque no voy a estar cómodo pregunto es que sabiendo donde estoy no yo creo que de la manera que yo lo veo hasta vez ir a un sitio donde no quieres ir pero si no os queda otra campo pero te estoy diciendo que te doy no os queda otra es que si os queda otra a lo mejor podríamos estar discutiendo de algo pero no os queda otra no 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 pero si te queda otra te queda una semana para tú poder hablar con gente y diga oye pues a mí sí que me interesas y te pago la cláusula y voy allí por mucho que tú hables bueno lo del tema de las cláusulas yo no lo sé pero este es un mercado de intercambio tú sabes una cosa tú sabes que hay un montón de jugadores de la liga pero un montón de jugadores de la liga que están escribiendo y intentando irse a Pío porque saben que la repercusión a nivel de sus redes sociales va a ser infinitamente mayor y no es lícito eso y resulta que deportivamente Pío le cuesta un montón ganar y están intentando a ver si si de una vez por todas montan un equipo competitivo y tal y cual porque le está yendo mal sin embargo reciben un montón de peticiones de jugadores normales y de los buenos para ir a jugar a Pío porque sus redes sociales crecerían una barbaridad bueno pero es una razón es una razón lícita para ir ahí pues entonces no estamos hablando de nada no estamos hablando de que no es que tal es que las condiciones es que yo quiero ir a un equipo es que yo toman decisiones por mí y puedo ir a acabar en un equipo que yo no quiero y no sé qué pero que no estamos hablando de la vida real estamos hablando de una cosa muy concreta que es la Kings League donde hay jugadores que prefieren ir a un equipo mucho más perdedor del que están que sus redes sociales crecerían una barbaridad claro pero es porque ellos quieren y tienen sus motivos yo te estoy diciendo si tienes tus motivos de por qué no quieres ir pero si os fijáis estáis continuamente hablando de lo que vosotros queréis de lo que a vosotros os interesa más claro si somos la última mierda si todo el mundo se moviera igual pues eso sería la hostia pero Juve si no pensamos en nosotros que somos los últimos tontos en comer nos morimos de hambre mejor callado y jugar bien ¿qué mira por nosotros? en este caso es que vosotros a ti te guste o no te guste más o te guste menos tú tienes tu equipo es tu plaza esto es como como yo que sé en seis meses sabiendo que en seis meses nos vamos a cambiar todos los jugadores de la liga porque es una realidad porque probablemente en el siguiente mercado van a haber un montón de intercambios qué mejor que tú poder intentar decidir tu futuro a mí no me mereces Pablo cuando llegue el siguiente draft continuar o acabar en un traspaso en un equipo que no quieres o que te manden a tomar por culo y te quedes fuera de aquí no, no, no no me tomas esta ecuación yo prefiero en el siguiente mercado que te lo voy a decir yo en el siguiente mercado quiero ser quien elija el equipo en el que me voy quiero decir sobre mi futuro no quiero que me vuelva a pasar bueno pues lo voy a intentar lo voy a intentar lo voy a intentar es que no puedes hacer nada que te pueda favorecer Ernesto sí, sí que puedo te explico cómo pues si por ejemplo a mí me gusta no voy a decir nombres a mí me gusta un equipo pues cuando se acerque ese mercado voy a hablar con este equipo si ellos no me han abierto antes o no me han hablado y decir oye, me gustaría jugar en tu equipo y qué va a hacer el presidente hostia, si Beguer me gusta pues voy a intentar hacer para ficharlo vale, pues tú sabes que tú perteneces a un club que si el presidente quiere no reforzar a un equipo que él cree que es un rival directo no te va a vender no, porque el siguiente mercado será clausulazo pero igual pero aún así si eso es totalmente o sea, lo que tú dices es así pero aún así hay un margen de que tú te puedas mover e intentar ir a tu sitio que sí, que tú nunca vas a tener la última palabra y si te quieren enviar al club por lo que sea que menos quieres ir tendrás que aceptarlo y ya está y no pasa nada lo aceptas y lo harás lo mejor posible pero si tienes la opción de intentar que se tenga un poco en cuenta tu opinión y el presidente está abierto a ello no tiene nada que perder en cuanto a destino deportivo la opinión del jugador aquí podéis pelear en muchas otras cosas pero en cuanto al destino al que queráis ir Edgar Álvaro es un claro ejemplo Edgar Álvaro no decidió su destino al pedir volver a troncos si no Edgar Álvaro seguiría en rayo pero tú pudiste volver a troncos si en rayo de Barcelona la hubieras roto completamente ¿hubieras podido salir a troncos? en parte pudiste volver a troncos porque el segundo split con rayo no te fue lo que te fue el primero y yo creo que igualmente sí por Spursito es depende del club como lo gestione si mira por los jugadores mira Boada Boada vuelve al barrio porque él intenta decir sobre su futuro y él hace cosas y el club decide hacerlo que sí que el club lo pensará que gano en el trato obviamente pero tiene en cuenta si no lo hace no os llevéis a engaño por favor os lo digo de verdad yo creo que si hayan se ha ganado en el trato claro pero me refiero pero es que la clave de Hakumi es histórica bueno ya veremos ya veremos ya veremos Yesty es un jugadorazo más que sí pero bueno ya veremos ya veremos el tipo lo dirá pero aún así todos creen que han ganado si no lo hacen a ver Yesty puede ser un jugadorazo que no digo que no pero en la Kings tampoco ha demostrado tanto como para le metió un cañazo a Edgar que aún la sigue buscando eso sí a mí no me metió ningún cañazo no no fue un jugador 11 o 12 no ese ah no era él venga payaso y a mí y a mí me han hablado y a Edgar Edgar todo el mundo me ha dicho es lo que tú dices que todo el mundo me ha dicho que es Yesty es un jugador increíble yo lo conozco es una puta locura hermano pero una puta locura a mí me han dicho que es increíble ya no es solo que le has cambiado por Yesty hermano que le has dado una ronda de pick 1 para mí es un robo histórico bueno veremos veremos a ver qué pasa una ronda pick 1 bro vale mucho ronda pick 1 te han salido jugador cada uno cree que se gana cada uno cree que se gana si no no se se gana ya voy a empezar ya voy a empezar a meter unas cuantas hostias a periodistas que estoy viendo unos análisis del Barça que a mí pienso ¿sabes lo que pienso un poco? vosotros sois super inteligentes ¿sabes por qué? porque vosotros le dais al oído del oyente lo que el cuerpo le pide escuchar en ese momento claro la calentura claro tú eres un aficionado del Barça que después de un partido malo del Barça está super frustrado y super caliente con el equipo no le puedes hacer un análisis muy 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 objetivo de las cosas le tienes que hacer un análisis catastrofista metiendo mierda por tal cual porque eso al final es lo único que le calma al aficionado del Barça escuchar palos y hostias al entrenador a los jugadores y tal ¿sabes? pero del partido ayer una cosa te digo Juve sí la primera parte muy bien pero la última que tiene el barbastro de cabeza va a hacer el 2-2 que está completamente solo en un fallo de marca ese si va adentro ya pero Senen una cosa desde cuando te crees que un equipo como el Barça puede ir al campo de un equipo dos categorías o tres menor y ganar 5-0 con comodidad que eso en el fútbol ya no existe no va a pasar mal que no existe ojo el Bilbao con el Rubí 2-1 y pidiendo que eso no existe el Bilbao que ir a un campo dos o tres categorías menor donde el césped está mal donde los jugadores están jugando como si les fuera la vida en ello donde tú estás jugando con jugadores que tienen menos ritmo competitivo porque no están jugando en liga no sé qué y te crees que vas a ganar 5-0 porque llevas un escudo en el pecho determinado que eso no existe ya tío eso pasó a la historia hace mucho tiempo ya pero yo creo que no se trata del partido del barbastro que mira que se gana por ganar porque es un partido de copa sino se trata de la temporada del Barça que tendrían que rendir mucho más de lo que rinden tendrían que jugar mucho mejor de lo que juegan pero la gente está exigiéndole al Barça un nivel de juego que no se lo puede dar tío por jugadores de verdad os lo digo tío yo creo que tenemos un gran equipo ayer hay cuestiones que van más allá de la táctica también o sea quiero decirte lo de Joao Félix de no correr detrás de ninguna de ninguna presión tras pérdida eso es muy grave eso es muy grave eso es culpa de Chávez es que Joao Félix lleva así 3 años y medio claro no es culpa de la directiva por ficharlo porque van a firmarlo claro ahora vengo pero es que la directiva puede fichar algo mucho mejor que eso a día de hoy pregunto pues no lo firmes pero no lo firmes no lo firmes pero entonces apuesta por lo de casa apuesta por lo de casa si rindió mejor Fermín lo que jugó claro el chaval este el que jugó de lateral hizo un partidazo el lateral no me acuerdo el nombre hizo un partidazo no apuestas por ese por ese tipo de jugadores que son medianías para apostar por una medianía si ya pero Seren lo de las medianías yo no estoy de acuerdo Joao Félix una medianía de aquí a cuenta Joao Félix es muchísima calidad hace tres años la rompía en el Benfica o hace cuatro y por eso se me agarraron 125 kilos lo que pasa es que Joao Félix es un tío que lleva tres años en caída libre mira yo creo que hay que rescatarlo y por eso se hacen los acuerdos que se harán entre su representante y el FC Barcelona pero pero es que es todo un chanchullo siempre o sea y por qué se trae a Joao Félix a Cancelo que lleva a toda esta gente eso pasa en todos lados el análisis tú como barcelonista no me vale ahora seis meses después pero si yo no 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 yo el día que firmaron a Joao dije estoy una una castaña el día que lo firmaron dije estoy una castaña un jugador al que el Cholo Simeone no saca rendimiento o al que el Cholo Simeone pega un palo es muy raro ha sacado rendimiento al 99% si yo te hubiera escuchado hace seis meses decir que Joao Félix iba a ser una castaña como tal pero si lo he dicho no me has dicho no es que tú sabes el futuro y ahora me dices no es que no lo dijiste antes no claro pero tú antes decir eso antes es de cuñao y decir esto ahora seis meses después es de cuñao joder entonces que no es de cuñao claro es que el Barça ha traído a Joao Félix porque económicamente es lo único que se podía permitir traer o de lo único que se podía permitir traer pero no por eso no le tienes que exigir Joao Félix en principio es un jugador top por eso se le están metiendo hostias pero lo que yo digo del Barça es que no se puede intentar estar en la cresta de la ola pero como que un jugador pero jugador top ¿por qué? pero ¿qué ha demostrado? vamos a ver ¿qué ha demostrado Joao Félix para que me diga que es un jugador top? ¿quién ha ganado? ¿con quién ha empatado? a mí decírmelo o esta mañana he leído un jugador top es un tío pues yo que sé un tío que ha ganado contrastado que hostia que has dicho tú no sé jugador de verdad un jugador top mira un jugador top es no sé Luka Modric Toni Kroos esos son jugadores top son top Joao Félix es un jugador es un jugador top de jugadas tiene jugadas buenísimas tiene muchísima calidad pero le falta la cabeza y el día que si le apetece tener la cabeza mueblada ¿cómo que si le apetece? que está jugando en el Barcelona ¿cómo que si le apetece? que no me vale que está jugando en el Barcelona que no me vale que no me vale que no le apetezca que lleva el escudo en Barcelona en tus labios en Barcelona en tus labios suena a un equipo muy grande muy grande es lo que iba a decir suena a un equipo muy grande que lo es de los clubes mejores del mundo que está pasando por una situación económica lamentable y tú no puedes pretender estar en una situación económica lamentable y estar luchando que no me vale que no me vale una cosa es que una cosa es que no te dé que no te dé para ciertas cosas que te lo compro que por calidad no puedas firmar a alguien que no te llegue ahí ahora un jugador un jugador te tiene que ir a una presión tras pérdida joder que está jugando en el Barcelona que me da igual o sea vamos a ver lo que quieras hostia eso es culpa de el entrador pero Juvenal no me jodas yo te digo que le estáis exigiendo un rendimiento al Barça con el perfil de jugadores que le estoy exigiendo yo que corra la presión tras pérdida que no le estoy exigiendo nada más que le estoy exigiendo que vaya la presión que si pierde un puto balón en un campo del Barbastro corra detrás del rival joder que no le estoy exigiendo más coña le exijo eso que creo que es el mínimo el mínimo exigible a un futbolista yo creo eso le están echando la culpa a Xavi también bueno pues Xavi yo no le echo la culpa a Xavi he visto un vídeo hoy del undercotorro este que ahora lo voy a poner ahora cuando os cuelgue a vosotros el vídeo de undercotorro con Gerard Romero que le he preguntado a Gerard Romero calentito no le he preguntado a Gerard Romero esta mañana oye este tío quien es hace unos análisis tácticos que cuando ya periodistas os metéis a hacer análisis tácticos del juego entonces ya es para cagar en serio o sea yo te lo digo en serio eso es verdad yo quiero ver este vídeo Jube quiero ver ese vídeo yo no hago análisis táctico yo descuido o ver algún periodista rollo Zenén jugando y después como comenta exacto exacto es durillo y no hay presa tras pérdida y ojo al macho ahí sí que eso es duro pero yo juego una pachanga con los colegas pero escúchame escúchame chavales quedan tres horas para que se acabe el mercado no pero ya me habéis calentado que tres horas ni que hostias que yo Félix no va a la presión y Juvenal me está diciendo que es que la calidad hombre no me jodas ni tres horas ni leches hombre ¿cuándo Juvenal ha ido a una presión de los últimos tres años tío ¿cuándo ha ido a una presión Juvenal ¿por qué lo fiches? ¿y por qué no lo vas a fichar? tendrá otra cosa pero el BASA puede fichar a otra cosa no venga el de director deportivo tendrá otro que corra pero escucha no 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 ahí ahí no tampoco te cueles que corra al lado hoy en día esos niveles ¿a Messi le ibas a decir tú que corriera? sí a Messi le ibas a decir tú que corriera a Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol ese es el único que te ganaba partidos si te ganaba títulos si te ganaba Champions si te ganaba de todo a Cristiano le decías que corriera a Cristiano corría como un animal a Cristiano corría como un animal a Fornán le decías que corriera también venga yo creo que Joao Félix no es Messi ni Cristiano eso para empezar y dos digo Joao Félix no ha corrido a una presión ni ha vuelto a recuperar tras una pérdida en los últimos tres años pero es que lamentablemente el Barça no se puede permitir el lujo de fichar nada mejor con el dinero que maneja eso es a lo que voy que había un riesgo enorme a la hora de traer a Joao Félix al Barça si todo el mundo eso lo sabía había el primero pero el Barça no puede traer a nada mejor y lo puede traer a Joao Félix en calidad de cedido no sé qué no sé cuánto está haciendo un triple mortal para atrás económico para poderle traer pero es que no puede traer nada mejor y sin embargo la gente le está exigiendo al Barça como si tuviera allí por ese lado a Phil Foden jugando ¿sabes? no me jodas tío que yo entiendo que para un aficionado del Barça ahora es jodido ver al equipo pasando tan mal a ganar partidos y jugando de esta manera y que le cueste tanto y no sé qué y yo entiendo que es muy frustrante y muy jodido la gente tú no le puedes estar pidiendo cosas como si tuvieras hostia es que de verdad es que estás jugando con la ninja mala en banda derecha que es un fenómeno y será un fenómeno pero tiene 16 años estás jugando con Ferran estás jugando con Joao Félix estás jugando con Cancelo que lleva dos años el pobre que ni la ve estás jugando con Ullar Romero de medio centro estás jugando con Christensen que es muy bueno es muy bueno pero Christensen vino gratis tío si hubiera sido un top 3 de centrales de Europa nunca hubiera estado gratis para ti y te lo he dicho 100 veces y sin embargo la gente pretende que Christensen sea aquí yo qué sé a Kanji o sea guardio o sea un militao o uno de estos tío que no puede ser no puede ser el problema del Barça yo creo es que todos los jugadores que vienen ¿habéis visto a un Barcelona dominante en los últimos años? ¿lo habéis visto? ¿no habéis visto al Barcelona? ¿no os acordáis de ver al Barcelona en la época de Radomir Antic y hostias de estas? yo sí lo he visto eso digo pregúntale a un a un aficionado del Barça de 60 años que dirá que lo de ahora es una tontería lo de ahora no es nada si el año pasado ganamos una liga yo lo que digo y lo que creo es que sinceramente creo que cuando los jugadores vienen al Barça en vez de hacer los mejores los hacemos peores eso es tiempo por eso te digo que el ambiente del Barça está muy mal pero yo no sé yo no sé de quién es la culpa yo no estoy diciendo que la culpa sea de Xavi o de ser no sé de quién es la culpa pero yo simplemente digo que los jugadores en vez de mejorar en peor cuando vienen al Barça llegas a un equipo top la exigencia máxima es que no hay nadie que hay muy poca gente que sirva para jugar en esos equipos eso es verdad eso es verdad y nosotros hemos vivido una época dorada del Barça que no se ha visto nunca o sea el Barça tampoco es que haya ganado todos los años ese dominio probablemente pase en otros 25 años hasta que no se vuelva a ver es que el Barça iba a San Mames y ganaba 0-5 sin pegar un pelotazo pero si yo lo único que pido es que yo a Félix corra la presión trasperdida que no estoy pidiendo que tenga una calidad y se lo sigue con la presión no porque Juvenal no porque Juvenal lo lleva a la suya lo está llevando a la suya no sabe de fútbol mi primo no porque lo estáis llevando a la vuestra difiero de algunas cosas contigo y no porque lo estáis llevando no porque lo estáis